El comercio en general nos preocupa porque sabemos de sobra que ha habido muchísima venta a través de Internet y que efectivamente ese tipo de comercio ha aumentado considerablemente. Entonces nosotros creemos y queremos hacer que el comercio de nuestro pueblo suba en la misma medida. El esfuerzo que va a hacer en este caso el Ayuntamiento de Trapagarán, el equipo gobierno, para duplicar el importe que se va a destinar al sector de la hostelería, comercio, etcétera, que está sufriendo las consecuencias del COVID-19, por un lado. Yo creo que el esfuerzo es muy importante porque vamos a duplicar a lo largo de este año 2020 de 25.000 a 50.000 euros la aportación que va a hacer el Ayuntamiento entre las concejalías de Hacienda y la de Comercio y Emprendedores, que luego os comentarán un poco cuáles van a ser los detalles. Eso, por un lado, el esfuerzo que hace el Ayuntamiento, doblar de 25.000 a 50.000. También cabe destacar que el tanto por ciento que se subvenciona de los 1.666 bonos que se van a poner a la venta por el precio de 30 euros a la persona usuaria de Trapagarán le va a costar la mitad, 15 euros. Con lo cual, ese tanto por ciento que se subvenciona pasa del 33 al 50%. Esa sería, yo creo, la segunda medida importante. Y la tercera es que una de las características que ha implantado el Ayuntamiento este año ha sido que la mitad de ese bono –ya sabéis que, como otros años, los bonos se suelen dividir en dos fracciones de 15 euros–. Entonces, este año va a ser obligatorio que una de las fracciones de 15 euros se tenga que gastar en algún local, algún establecimiento que haya permanecido cerrado debido a la alarma sanitaria que se ha decretado. Pudiéndose utilizar la otra fracción en este establecimiento o en otros. Ese es de libre disposición. Esto se ha hecho para que una parte importante de la campaña sea destinada a los establecimientos que peor lo están pasando en este estado de alarma. La utilización de los bonos no podrá hacerse efectiva, eso sí, hasta que el establecimiento abra. Y pueden ser acumulables, pero siempre con un límite de 60 euros para su utilización. Bien, los bonos se podrán adquirir por el consumidor a través de una web habilitada, en la que también se podrá tener acceso mediante el portal municipal y los Facebook, tanto del Ayuntamiento como de Baturic. Las fechas para su adquisición son del 25 de mayo hasta el 21 de julio o hasta agotar existencias. Su utilización, pues también desde el 25 de mayo hasta el 21 de julio. El momento de la inscripción empieza hoy, bien esté el establecimiento abierto o cerrado, puede proceder hoy a su inscripción. Como ha dicho Carmel, el plazo de inscripción de los establecimientos se abre hoy y en esta ocasión la única manera de apuntarse va a ser vía online, telemática. Se va a abrir un formulario y va a estar accesible a través de la web del Ayuntamiento y de la web de Baturi, que te la pagarán. Y luego, a través de las redes sociales, también incluiremos esos accesos. Entonces, la página web lo que va a hacer es, se van a vender los bonos, tú entras, comprar bono, eliges en qué establecimiento de los que han cesado su actividad durante el estado de alarma quieres gastar los 15 primeros euros y los segundos 15 euros, pues seleccionas dónde vas a gastar, esté cerrado, abierto o en cualquier otro tipo de establecimiento o en el mismo. Y cada persona va a poder comprar dos bonos en total. Con un DNI, dos bonos. Cuatro fracciones. El bono comercio se va a realizar en dos campañas, pero el impacto que estimamos que vaya a tener sobre el comercio local es de unos 100.000 euros. El ayuntamiento lo que intenta es que el comercio tenga vida, que esto va a ser una carrera de fondo, esto es una maratón de montaña con sus altibajos y no va a parar en un solo bono comercio, sino que son dos campañas. También lo que queremos es que este bono comercio sea la primera medida que anunciamos dentro de una campaña de medidas que vamos a tomar para reactivar la economía y que vamos a ir anunciándolo a lo largo de estas semanas. También queremos pedir que, claro, esto para reactivar el comercio es fundamental el apoyo de todos los vecinos de Trapagarán. Ya sabemos que no es fácil, pero lo que intentamos o queremos intentar en esta nueva vuelta a la normalidad es que consumamos en nuestras tiendas, que compremos a nuestros productores locales y que disfrutemos de nuestros bares y de restaurantes. Sin olvidar siempre, claro, las medidas de protección y el distanciamiento social que va a ser parte de nuestra realidad. En esta línea, seguimos con el reparto de mascarillas y de equipos de protección individual para que esta vuelta a la normalidad de la apertura de los comercios se haga con todas las medidas de protección. Por ello, vamos a seguir con el reparto. El ayuntamiento a día de hoy ha invertido más de 50.000 euros en equipos de protección, en EPIS, y la idea es seguir sumando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!